¿Qué es su micropigmentación oncológica? Adamari López habló sobre su micropigmentación oncológica, a la cual se sometió después del cáncer. La conductora habló con total sinceridad sobre lo importante que puede ser para una paciente de cáncer poder tatuarse el pezón y que este luzca tan natural como cualquier otro. Adamari López utilizó las pantallas de un nuevo día en Telemundo para hablar sobre la micropigmentación oncológica a la que se sometió después de su batalla contra el cáncer. Esta consiste en tatuar el pezón, según reveló la puertorriqueña Yo también tuve que pasar por el mismo proceso. Como todo mundo sabe yo soy paciente de cáncer y yo también pasé por ese mismo proceso de tatuar el pezón. Este es un procedimiento que ahora al parecer es mucho más sencillo, de cuando yo me lo hice. En mi caso, en su momento, fue un procedimiento un poco doloroso y difícil, pero el resultado es buenísimo y queda como si fuera muy natural, explicó Adamari López. La conductora también explicó que después del procedimiento su pezón quedó muy parecido a lo natural. La gente que me lo veía me decía que no parecía ni un tatuaje, que parecía una cosa real, así que sí, queda un buen resultado porque te levanta el ánimo. Para las pacientes con cáncer y para las mujeres que quieren seguir sintiéndose femeninas esto es una parte importantísima que nos ayuda mucho a superar ese duro momento que es el cáncer. Gracias por ver el video.